Antes muerta de 15 minutos. ¡Qué pides Salón, es lo que soy! Tú no vienes mal, esto ya no va a ser mitad de la próxima. Vamos a tocar ahora a una de las milita crisis en el campeón. A ver si nos mola también, está guay. Bye, bye. ¡Qué pides Salón! ¡Qué pides Salón!